¿Qué tal? Saludos. Bastante bien. Sabíamos que, lo dijimos antes en la conferencia, que iba a ser un partido complejo, que no es sencillo. Ningún equipo que esté en este torneo es sencillo para nadie. Todos los partidos hay que trabajarlos, cuestan, como han sido los campeonatos internacionales que hemos enfrentado hasta el momento y no lo esperábamos de otra manera. O sea, sacamos un resultado bastante positivo con respecto a los goles a favor y al empate. Y, bueno, tenemos que terminar de consolidar la llave y poder pasar nosotros acá el día de mañana. Estamos bastante bien, con el mejor ánimo. Y, bueno, hemos entrenado toda la semana pensando en lo que va a ser el juego de mañana. Bueno, sabemos que es un juego de errores que siempre van a estar, pero, bueno, tenemos que tratar de minimizar esa fase del juego, de estar concentrado y no cometer errores tan infantiles que si nos hacen goles sea más por virtud del rival que por un error tan marcado de nuestra parte. Entonces, eso tenemos que intentar y, bueno, hacerle hacerle daño de la forma que juega Motagua acá en el Nacional, que lo hace bastante bien. Y, bueno, esperemos tener una buena noche el día de mañana. Si tiene su plantel completo para el partido de mañana o presenta bajas. Y, bueno, también quería conocer su opinión sobre la descalificación de Olimpia en la competencia, ya que Honduras pierde un representante en el torneo. Gracias. Sí. Sí, están todos bien, salvo algunos que ya venían golpeados, que se están terminando de recuperar. Tenemos todo el plantel disponible. Y, en cuanto a lo otro, bueno, lo dijiste vos, que se pierde un representante de Honduras. En ese aspecto no puedo tener mucho efecto, pero mala leche no soy y no voy a aprovechar ni nada para opinar ni para sumar más críticas a lo que ya pasó. ¿Qué es lo que más le preocupa del equipo universitario para este juego de vuelta? Ustedes tienen la ventaja por haber empatado a dos tantos, pero en este juego de vuelta, ¿qué es lo que más le preocupa del equipo copilzano? Mirá, preocupa no, ocupa. Nos ocupa, bueno, casi nos hacen un gol a balón parado, tienen un buen juego aéreo con Torres y con algunos delanteros por su estatura. También tienen algunos jugadores con buen pie que manejan bien la pelota. Entonces, bueno, lo que dije recién, tenemos que imponernos y, bueno, estar atentos para que no nos compliquen en esos aspectos. Hacer un buen partido, estar ordenado, un juego conjunto, en la medida que el equipo esté corto, esté bien el bloque, tanto cuando atacamos como cuando defendemos, creo que sí tenemos posibilidades de pasos, ¿podrá contar, profe, con toda la plantilla para el duelo de mañana ante Deportivo Universitario? Y algo más específicamente, ¿qué necesita mejorar Motawa con respecto al primer partido en Panamá? Muchas gracias. Sí, bueno, la primera ya la contesté, Roberto. Y la segunda, ¿qué tenemos que hacer? Que debería sumar, estar muy bien, manejar bien la pelota, lo que hace siempre Motawa en el Nacional, darle amplitud, tener profundidad, llegar con mucha gente al área, y darle, sobre todo, buen destino al elemento, a la pelota, para poder generar superioridad en los costados, en los lugares de la cancha donde Motawa es fuerte, y hacer daño. Eso es lo principal que tenemos que hacer el día de mañana para poder ganar y pasar la llave, como dije al principio.